Esta noche es la voz y el pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo. Carlos, muchas gracias. Seguramente tu auditorio se enteró que ayer por la mañana un grupo de alcaldes y legisladores se manifestaron fuera de Palacio Nacional con el objetivo de solicitar audiencia con el presidente para exponerle los graves daños causados en sus municipios por la llamada austeridad republicana. Como seguramente también saben, esos presidentes municipales no fueron bien recibidos e incluso desde Palacio Nacional fueron rechazados con gas lacrimógeno para tratar de dispersarlos. Sin duda que asistimos a un verdadero escándalo digno de un gobierno dictatorial que violenta de la peor manera a los representantes del orden de gobierno básico, es decir, el municipio. Pero, Carlos, el escándalo es mayor si hacemos memoria sobre la forma en que el actual grupo en el poder se comportaba desde las filas de la oposición. Muchos mexicanos recuerdan la toma de pozos petroleros allá en Tabasco por parte del líder social llamado Andrés Manuel López Obrador. Otros recuerdan el violento plantón de reforma al Zócalo que dejó daños incalculables a la economía de la capital del país. Y no faltan quienes recuerdan el vandalismo reciente en la misma Puerta Mariana de Palacio Nacional. Y claro, nunca se utilizó gas pimienta contra esos extremistas. ¿Por qué entonces tal violencia contra un puñado de presidentes municipales? Pero, ¿acaso lo más ofensivo es la presunta justificación que desde el presidente hasta su vocero trataron de ofrecer con el argumento de que los alcaldes no intentaron dialogar por las vías institucionales? Carlos, sin duda resulta alarmante el mensaje de trato preferencial a criminales y maltrato a presidentes municipales. Otro golpe a la democracia mexicana. Carlos, hasta la próxima. Muchas gracias Ricardo, Ricardo Alemán, su voz y su pensamiento.